Enhorabuena, enhorabuena. Momento de irnos hasta la Ciudad de La Paz porque como siempre Sofía nos tiene novedades. Hola querida Romy, ya los adelantábamos porque 25 años no es poco, es por eso que vinimos al colegio Ave María. Estamos aquí con la directora Claudia, hagamos la invitación porque este fin de semana estamos de festejo. Sí, cumplimos 25 años de labor difundiendo las danzas de Bolivia y bueno, estamos en el Teatro Municipal este 4 y 5 de mayo, celebrando, haciendo una estampa de toda Bolivia, diferentes danzas, los esperamos a todos, todos cordialmente invitados. Perfecto, el día de hoy traemos sorpresas de las mejores, tenemos preparada una danza. Sí, tenemos una chacarera bien bonita, original del Chaco, los zapateos fuertes de los varones, las chicas con sus vestidos muy bonitos, entonces los invitamos igual a que vengan al teatro a ver todavía el cuadro chaqueño porque esto solamente es una chacarera, pero el cuadro es mucho más grande. Muchísimas gracias, profe Claudia, mil felicidades a estos hermosos bailarines, también exalumnos van a estar presentes ese próximo fin de semana, así es que a bailar con la chacarera. La cacarera, la cacarera, para mi vieja querida, ahí se viene la primera, Esa vuelta entera Zapatando Que nunca se van a hacer Se acaba Vaya Que linda es la primera Seguro va a ser mejor Vamos canarios de Chaco Y adentro Date la vuelta Date la vuelta Mil felicidades Pero al ballet folclórico Ave María, 25 años Romy, Bodas de Plata La invitación está hecha para este fin de semana Sábado y domingo Su presentación en el Gran Teatro Municipal Me encantó Sofía Y tanto que estaba bailando a la par De la chacarera, le cuento Eso, que lindo, nos hemos ido hasta el sur De nuestro país, a mi hermosa Tarija Un beso gigante Estos chicos, demasiado talento Temporada 2019 Desde la ciudad de La Paz, Romy Bellísimo, me encantó Enhorabuena Enhorabuena